Hay muchas actividades que ya se han retomado, tal es el caso del tianguis de Metepec. Los sabores, olores y colores del clásico tianguis de todos los lunes de Metepec volvieron a inundar las calles. Por tercera semana consecutiva reactivaron la venta, luego de que fuera suspendida por casi 15 meses derivado de la emergencia sanitaria del COVID-19. No, la gente ya empezó a fluir un poquito más, gracias a Dios ya empezó a fluir un poquito más, ya empezaron a agarrar esa confianza de que se tenían que dar cuenta de que tanto ellos necesitan de nosotros como nosotros de ellos. Empezamos a un 80% de lo que se vendía normalmente, después de 15 meses sin abrir aquí pensamos que ya estaba un poco más loco. Pero la gente empieza a respondernos bien, empiezan a salir, empiezan a consumir bien. Frutas, verduras, ropa, artículos para el lugar y alimentos son los más demandados y los cuales pueden ser encontrados a precios económicos. Sin embargo, la magia radica en la zona de comida de la calle Morelos, en la que grandes y chicos se sientan, comparten el pan y la sal entre conocidos y otros no tanto, pero eso sí, la reputación de la comida es clave en esta tarea. Que está bien porque nosotros sufríamos mucho, ya en lo económico y en lo, ahora sí, lo que nosotros también compramos aquí, y pues sí, ya hacía falta, ya hacía falta porque también los pobres señores no tenían cómo tener sustento en sus familias. Es muy bueno, que crees que la verdad ya extrañábamos venir a comer pancita y más que nada distraerte con la gente, porque estás en tu casa y te estresas o haces cualquier cosa, y ya vienes y comunicas con la gente ya. Las formas han cambiado y justo en la entrada del tianguis usan agua de bidones para lavar las manos, se les coloca el gel antibacterial y se toma la temperatura, todo para que la experiencia de este tianguis tradicional no sea afectable. Aquí más que nada el filtro es para que las personas a principios se laven las manos, en segundo lugar estamos con las estemerías y la contingencia que se está llevando a cabo todavía. Con la edición de Alejandro Molina e imágenes de Jesús y Quevedo, Mario Rodríguez, Noticieros Televisa